Haga súper bonito Muévete tú con loqui por... Con loqui no, con floqui Por detrás, que te mire Ah, pues eso es Ven, diablo Diablo, toma Diablo, ven Mira, mira el není ¿Dónde está el není? ¿Dónde está el není? Ay, ¿dónde está el není? Ay, ya quiere ir para allá ¿Dónde está el není? Véjalo, véjalo, véjalo Hasta que se ve así Véjalo, véjalo ¡Véjalo, vájalo! ¡Vejalo, vájalo! Más bueno